Si te ha llegado este video es porque estás interesado en generar ingresos a través de esta plataforma online con Vida Divina y sus productos. Primera forma de generar ingresos es a través de la venta directa del producto, donde nosotros usamos mucho las plataformas de internet, redes sociales para generar ingresos. Te voy a mostrar las cantidades que tú puedes rentabilizar con una inversión básica. En este bono tú estás generando mínimo el 50% del costo valor producto y podrías generar hasta un 100% del costo valor producto. Cuando tú te inscribes en la compañía, cada semana de producto, o sea, por ejemplo, acá hay una semana de producto, te está saliendo a un costo aproximado de 32 soles. ¿Ok? Te voy a explicar esto. Nosotros tenemos dos precios oficiales al momento de la venta del producto. Tenemos un precio promocional de dos semanas de desintoxicación por un valor de 150 soles. Y tenemos la otra promoción que es cuatro semanas de desintoxicación por un costo de 300 soles. Pero si compras cuatro semanas, te vamos a regalar dos semanas más de desintoxicación. Al final te llevas seis semanas de desintoxicación. Si te das cuenta, cuando vendes dos semanas, tu costo va a ser de 64 soles. ¿Por qué? Porque cada semana a precio de distribuidor, cuando te inscribas, te va a salir 32. O sea, tu costo va a ser 64 y te va a generar una ganancia aproximada de 86 soles líquidos. Esto quiere decir que vas a generar más del 100% del costo-valor de producto cuando vendas el producto a menudeo. Y cuando ya vendes un detox completo de seis semanas, que es lo recomendable para tener mejores resultados, estamos hablando que acá tu costo va a ser aproximadamente 195 soles y tu ganancia aproximada va a ser de 105 soles. ¿Qué quiere decir esto? Que estás generando mínimo el 50% del costo-valor de producto. En venta directa, en Vida Divina, tú vas a generar entre el 50 y el 100% del costo-valor de producto. En Vida Divina tenemos hasta cuatro paquetes de inscripción. Tenemos un paquete de 687 dólares. Tenemos un paquete de 347 dólares. Y tenemos un paquete de 142 dólares aquí en Perú. El de 687 son 96 semanas de producto. El de 347, 48 semanas de producto. Y el de 142 te da 18 semanas de producto como para consumir. Este paquete de 96 semanas es un paquete que tiene 600 puntos. Acuérdate que los puntos en este modelo de negocio es dinero. El de 48 semanas de producto te da 300 puntos. Y el de 18 semanas de producto te da 120 puntos. Este bono inicio rápido lo denominamos el segundo 50%. ¿Por qué? Porque la empresa te paga el 50% del volumen de cada paquete. En el paquete de 600 puntos, la empresa te da una comisión de 300 dólares. En el de 300 puntos, la empresa te da una comisión de 150 dólares. Y en el de 120 puntos, la empresa te da una comisión de 60 dólares. Esto quiere decir que cada vez que tú vendas un paquete de 18 semanas de producto, la empresa te va a dar 60 dólares. Si llegas a vender un paquete de 96 semanas de producto, la empresa te va a dar una comisión de 300 dólares. Y si queremos poner al tipo de cambio actual en Perú, vamos a usar el paquete más chiquito, que son 142 dólares, es aproximadamente 570 soles. Esto quiere decir que te va a dar una comisión de 60 dólares, que es 240 soles aprox. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa te está dando el 50% de un bono por simplemente mostrar la oportunidad de negocio a las personas. La tercera forma de ganar es el bono de igualación. También denominamos el tercer 50%. Y te voy a explicar por qué. En Vida Divina, conforme tú te comprometes a aprender y a mostrar el negocio y enseñar a las personas a que puedan generar ingreso, cuando tú vas avanzando en el negocio, vamos a hacer un ejemplo, acá estás tú, y tú tienes tres socios, o cuatro, o cinco, o diez, o veinte socios, y ellos empiezan a generar ingresos, ¿ok? Vamos a suponer que tu socio A, tu socio B y tu socio C, el socio A después de un mes de darle intensamente al negocio, generó 100 dólares, el socio B generó 80 dólares, y el socio C generó 500 dólares, ¿ok? Este bono de liderazgo, este bono de igualación te va a permitir ganar el 50% de lo que generan tus socios directos sin afectarles a ellos. O sea, tu socio A generó 100, tú generarías 50 dólares, tu socio B generó 80, tú generarías 40 dólares, y tu socio C generó 500 dólares, tú vas a generar o vas a ganar 250 dólares. Y lo más importante, tus socios no se van a ver afectados. Este es un bono que conforme tú duplicas y enseñas y te comprometes en el trabajo con tu equipo, la empresa te va a pagar el 50% del cheque de lo que generen ellos. Ten en cuenta que de acuerdo al compromiso y al tiempo que tú le quieras dar al negocio, puedes generar 500, 600, 800 mil, 1,500 dólares. Va a depender mucho de ti. Y solamente te voy a dar este ejemplo. Acuérdate que solamente en ventas, el promedio de ganancia líquida en ventas puede ser entre 80 y 100 soles. Vamos a usar el más vaso, el menor, el de 80 soles. Imagínate que solamente generaras una venta al día durante seis días a la semana, usando tus redes sociales, dos, tres, cuatro, cinco horas al día, vas a generar 480 soles a la semana. Y si esto lo multiplicamos por cuatro, vas a estar generando un promedio de casi 2,000 soles, generando una venta al día. Si tu compromiso es aprender, dejarte enseñar, estar conectado a los entrenamientos, dejarte guiar por el equipo que te está ofreciendo esta oportunidad, créeme que los ingresos van a ser superiores, pero van a depender muchísimo de ti. Estas fueron las tres formas de pago. Acuérdate que tenemos 12 formas de ganar en Vida Divina. Así es que comunícate con la persona que te pasó este video para poder armar un plan de acción y generar tus 500 o 1,000 dólares en un mes y darle intensamente.